Contacto con la realidad En 10 años Venezuela pasó de ser un país promedio en materia de seguridad ciudadana a convertirse en el país más violento de toda América Latina y Caracas se convirtió en la ciudad más violenta de todo el planeta Esta oposición que no tiene ninguna, difícilmente tienen algo serio que decir bueno, dicen cosas como esta No encuentran ya que inventar para tratar de atacar un gobierno que actúa en el marco de la constitución y las leyes Eso que dice este caballero, de que Venezuela es el país o Caracas la capital más insegura del mundo Es una barbaridad, que no se la cree ni él mismo Habla el soberano, escúchalo Este país la delincuencia está desatada, que cualquiera se mete en tu casa y te mata Se ensañan contra ancianos, ¿comprende? La masacró, la mató De que Venezuela es el país o Caracas la capital más insegura del mundo Es una barbaridad, que no se la cree ni él mismo Hemos agarrado, como se dice, el toro por los cachos En el tema de la inseguridad pública La sensación que tiene el pueblo La masacró, la mató Su tía, de 76 años de edad, fue encontrada por un familiar en el piso ahorcada en su apartamento en la zona de Puente Hierro Sus más cercanos desestiman las labores del gobierno para evitar la inseguridad ¿Qué justicia se va a hacer si no la hay? Si esos delincuentes están sueltos matando a diestro y a sidestro a todo el mundo De que Venezuela es el país o Caracas la capital más insegura del mundo Es una barbaridad, que no se la cree ni él mismo Hemos agarrado, como se dice, el toro por los cachos En el tema de la inseguridad pública La sensación que tiene el pueblo Eso es lo que tiene que ser el gobierno ¿Dónde está el plan seguridad? Hasta el momento no se ha dado con el asesino Aunque presuntamente está identificado por las autoridades Es la Venezuela que queremos Es la bonita revolución Pónganlo ahí, saquenlo en cámara ¿Dónde está la revolución bonita, señores? ¿Dónde está la revolución bonita? ¡Gracias por todo, Fidel!